Arriba México lindo, arriba México lindo Como te quiero yo tanto A todos tus estados, con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los estados unidos vamos a echarlo en la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Bailando, bailando Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Sigo ahorita, entonces ¿cuándo? Vamos a bailar sabroso Este bonito aguapango Este bonito aguapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi fieta chula Es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Buenas tardes, vaya dama Buscamos a su marido Música Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos la escrita Música Pa' llavar lo detenido Música Disculpenme caballeros Les contesto la señora Música Mi esposo no está en la casa Se fue hermosillo Sonora Yo les diré Que lo buscan Si acaso Me llama Ahora Música Se quedan los federales Esperando la llamada Música No sabían que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Los contestos de volada Música Échenle como siempre Mi terror del norte Así se le hace Así se le hace Música Música ¿En dónde está mi compadre? Preguntaba Luis Perales Música Música Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Música Al salir los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir al carro Empezó la balacera Música 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 Los buscan Por mar y tierra Y no los han encontrado, dicen que ahora están viviendo Allá en Denver, Colorado Mamá, ¿dónde estás? Te extraño mucho, quiero verte Salí desde El Salvador a los Estados Unidos Salí desde El Salvador a los Estados Unidos Las tres fronteras crucé, fue difícil el camino Se sufre y se llora mucho, siendo apenas solo un niño Un día me puse a llorar, a mi madre yo extrañaba Me eché un retrato a la bolsa de allá, lo que me quedaba Sin saber y sin dinero, me fui valiente a buscarla Cuando crucé a Guatemala, me ayudó a un llamado roque En México en Tapachula, monté un carguero hacia el norte Por más que quería fingirlo, el acento se conoce Lo que nunca he de olvidar, a mis ocho compañeros Caminamos sin comer, sin agua por el desierto Bajo el calor infernal, que aún no fueron muriendo Me encontraron aún con vida, con el retrato en las manos Yo vengo de El Salvador, a mi madre ando buscando No saben lo que he sufrido, no saben lo que he llorado Ahora ya estoy con mi madre y nadie va a separarnos De aquí les mando un saludo a los centroamericanos Es difícil realizar el sueño más anhelado Para cantar un corrido, hay que cantarlo con ganas Para cantar un buen trago, tiene que ser de bucana Para enamorar a una hembra, que sea bonita la dama La pistola no se saca, si es que no la vas a usar Para que quieres caballo, si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua, porque te puede pesar Ay, danse paga la troca, pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban, hay tan botellas que asobren Que me toquen más corridos, que no hay del terror del norte Los corridos se componen, nada más pa' los valientes Los que sacan su pistola y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya, no los espanta la muerte Para muchachas bonitas en todo México entero Para los hombres valientes, en Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos, hay que ser el meromero Tráiganse paga la troca, pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban, traigan botellas que asobren Que me toquen más corridos, que no hay del terror del norte ¡Gracias! ¡Gracias! Su cuerpo de diosa, tu cara bonita Y su mini panda tan chiquititita Sus piernas bronceadas, las miran divinas Hoy me hace ligero cuando ella camina Me pongo nervioso desde esa cabeza El lindo veranda con esa belleza Me pongo nervioso desde esa cabeza El lindo veranda con esa belleza Ahí se siente el terror del norte Eso Es un monumento lo que estoy mirando Me estoy derritiendo, ya me estoy quemando Yo quiero ser tuyo, quiero que seas mía Mi linda esmeranda es mi fantasía Me pongo nervioso desde esa cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso desde esa cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Bailando, bailando Así parejitos, parejitos Eso Su cuerpo de diosa, tu cara bonita Y su mini panda tan chiquitita Sus piernas bronceadas, las miran divinas Cuando está ligero cuando ella camina Me pongo nervioso desde esa cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Me pongo nervioso desde esa cabeza Mi linda esmeranda con esa belleza Música Música Nomás pa' que sepas, yo veo que se siente Estar aferrado a un mal amor Por él me dejaste y ahora te arrepientes Yo te quería, nomás te engaño Música Nomás pa' que sepas, cuando no te quieres Sentirás lo mismo que por ti sentir Música No importa que implores, no importa que llores Música No pienses si quieren venir a buscarme Música Me hizo mucho daño tu mal y tu amor Música Acepta el fracaso y trágate el llanto Música A ver si así aprendes tu misma lección Música Te sientes dolida y herida por dentro Música Creías que era fácil poder olvidar Música Música Las cuentas de amores siempre hay que pagarse Música Las haces, las debes, tendrás que pagar Música No pienses si quieren venir a buscarme Música Me hizo mucho daño tu mal y tu amor Música Acepta el fracaso y trágate el llanto Música A ver si así aprendes tu misma lección Música 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 México lindo y querido Una de muchas tragedias Música Música Con tristeza y con tristeza y con dolor Música Voy a cantar una de ellas Paula y María Eres muy lindas Y harán hermanas gemelas Música Música Y han sido muy compartibles Desde que eran muy niñas Música Música Eran iguales a todos Y todos se compartían Pero no se imaginaban Que el destino les tenía Música 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 María se enamoró De doros de un villanueva Y al poco de conocerse Llegaron hasta la iglesia Pero ya lejos de la iglesia Pero ya le coqueteaba Paula, su hermana gemela Música 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 María ya sospechaba Que los dos algo traía Música Una tarde lo siguió Con probó lo que también Se amaba Y su panera Y hasta suelta En su cabana Escondida Música Mirando como se amaban, perdidos en su pasión En todo nos compartimos, pero nunca en el amor Se van a seguir amando, en el infierno los dos Cegada ya por los celos, venció fuego a la cabaña Aquella ardiente pasión, se confundía con las llamas El fuego los consumió, solo cenizas quedaban Música Un hombre quedó grabado, dentro de mi corazón Música Para poder olvidarte, casi perdí la razón Dijiste que me querías, y puse a prueba tu amor Música Pero eran puras mentiras, solo me diste dolor Para poder olvidar, lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme del vicio, eso será lo mejor Música Echenle como siempre a mi terror del norte Música Cada día que va pasando, cada día te extraño más Música Pero como yo soy hombre, voy a tratar de olvidar Música Dijiste que me querías, y puse a prueba tu amor Música Pero era pura mentira, solo me diste dolor Música Para poder olvidar, lo falso que fue tu amor Música Voy a quitarme del vicio, eso será lo mejor Música Soy un semental completo, pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas, cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón, y en eso nadie me gana Música Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere Música Un día que estaba en un pori, una morra me miraba Me veía de arriba abajo, y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores, y me la lleve a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones, eso Música Unos vatos presumidos, que estaban en la pachanga No lo podían creer, que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas, ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón, aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle, muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón, y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere Música A todos los presumidos, ya se los he demostrado Que yo soy un toronón, pero de los más pesados Y nunca doy santo en señas, con las hembras que yo he andado Música Música Ignacio fue buen jinete, para montarle a los toros Música Y también para los caballos, los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató, dejando a sus hijos solos Música Leonel no podía creer, que habían matado a su padre Música Sale parte el corazón, al ver llorar a su madre Y entre el puro vengarse, de aquel maldito cobarde Música Aquel cobarde asesino, que un día matara a su padre Música Lo agarró la policía, y lo echaron a la cárcel Música Leonel nunca se vengó, por once contra su madre Música Música Así pasaron los años, el comenzaba su historia Música Allá en Merota, en Lagún, se aventó muy buenas montas Llevándose los aplausos, por sus grandiosas victorias Música Ahora vive allá en Indiana, con sus hijos y su esposa Música 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 En la ciudad de Goyer, ahora su vida ya es otra Música 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 Con Elida y con Raquel, siempre se apoyan al cien Música Y como hermanas que son, Leonel las trata muy bien Y no olvidan a su tierra, lugar que los vio nacer Música Música Buenas tardes, bella dama, buscamos a su marido Música Música Los tres somos federales, aprender no hemos venido La orden traemos escrita, pa' llevar lo detenido Música Disculpenme caballeros, les contesto la señora Música Mi esposo no esta en la casa, se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan, si acaso me llama ahora Música Se quedan los federales, esperando la llamada Música No saben que la señora, estaba bien entrenada Cuando sonó el celular, los contestos de volada Música Echenle como siempre a mi terror del norte Música Si se le hace, eso Música Música Ande arreglando negocios, en Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle, que estaban los federales Música Dígale a usted a mi compadre, que lo espero en la frontera Música Al salir los federales, los espero Luis afuera Antes de subir al carro, empezó la balacera Música Mato a los tres federales, y se fueron del poblado Música Música Los buscan por mar y tierra, y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo, allá en Denver, Colorado Música Música Arriba México lindo, arriba México lindo Como te quiero yo tanto Música 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 Atondito a tus estados, con orgullo yo les canto, con orgullo yo les canto Música Música En los estados unidos, vamos a echarnos la mano, vamos a darnos la mano Música Arriba mi raza brava, bailando, bailando, eso Música Música Vamos a gozar la vida, vamos a gozar la vida Música 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 Vamos a bailar sabroso, este bonito guapango, este bonito guapango Música 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 Arriba mi fiesta chula, que es la única que yo adoro, es la única que yo adoro Música 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 Mamá, donde estas, te extraño mucho, quiero verte Salir desde el salvador, a los estados unidos Música Música Salir desde el salvador, a los estados unidos Música 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 Las tres fronteras, crucé, fue difícil el camino, se sufre y se llora mucho, siendo apenas solo un niño Música Música Un día me puse a llorar, a mi madre yo extrañaba Música Música Me eche un retrato a la bolsa, de allá lo que me quedaba, sin saber y sin dinero, me fui valiente a buscarla Música 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 Cuando crucé, hueste mal, me ayudo, un llamado roque Música 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 En México esta pachula, monté un carguero hacia el norte, por más que quería fingirlo, el acepto se conoce Música 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 Lo que nunca he de olvidar, a mis ocho compañeros Música Música Caminamos sin comer, sin agua por el desierto, bajo el calor infernal, que no aun nos fueron muriendo Música Música Me encontraron aun con vida, con el retrato en las manos Música 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 Yo vengo de Salvador, a mi madre ando buscando, no saben lo que he sufrido, no saben lo que he llorado Música Música Ahora ya estoy con mi madre, y nadie va a separarnos Música Música De aquí les mando un saludo a los centroamericanos, es difícil realizar, el sueño mas anhelado Música 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 Para cantar un corrido, hay que cantarlo con ganas Música Música Para levantarse un buen trago, tiene que ser de bucana, a enamorar a una hembra, que sea bonita la dama Música Música La pistola no se saca, si es que no la vas a usar Música Música Para que quieres caballo, si no lo vas a montar, y nunca sueltes la lengua, porque te puede pesar Música 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 Los corridos se congonen, nada mas para los valientes Música Música Los que sacan su pistola, y siempre pelean de frente, esos mueren en la raya, no los espanta la muerte Música Música Para muchachas bonitas, en todo México entero Música Para los hombres valientes, en Michoacán y Guerrero, para cantar los corridos, hay que ser el meromero Música 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 México lindo y querido Una de muchas tragedias Con tristeza y con dolor Voy a cantar una de ellas Paula y Marielas muy lindas Y harán hermanas gemelas Y han sido muy compartibles Desde que eran muy niñas Eran iguales en todo Y todos se compartían Pero no se imaginaban Que el destino les tenía María se enamoró De toro que un villanueva Y al poco de conocerse Llegaron hasta la iglesia Pero ya le coqueteaba Paula, su hermana gemela Puras tragedias mi raza Eso María ya sospechaba Que los dos algo traía Una tarde lo siguió Otro boluqueta mía Se amaba Panar y está suelta En su cabaña escondida Mirando como se amaban Tarditos en su pasión En todo nos compartimos Pero nunca en el amor Se van a seguir amando En el infierno los dos Cegada ya por los celos Tendió fuego a la tabaña Aquella ardiente pasión Se confundía con las llamas El fuego los consumió Solo cenizas quedaba No más pa' que sepas Yo veo que se siente Estar aferrado a un mal amor Por él me dejaste Y ahora te arrepientes Yo no te quería No más te engaño No más pa' que sepas Cuando no te quieres Sentirás lo mismo Que por ti sentir No importa que hay flores No importa que hay llores Los precios amargos Tendrás que sentir No pienses No pienses Si quieren Venir a buscarme Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Acepta el fracaso Acepta el fracaso Y trágate el llanto A ver si así aprendes Tu misma lección Te sientes dolida Y herida por dentro Creías que era fácil Poder olvidar Las cuentas de amores Siempre hay que pagarse No pienses No pienses No pienses Las debes Tendrás que pagar No pienses Si quieren Venir a buscarme Me hizo mucho daño Me hizo mucho daño Tu mal y tu amor Acepta el fracaso Acepta el fracaso Y trágate el llanto A ver si así aprendes Tu misma lección Un hombre Siempre quedo grabado Dentro de mi corazón Para poder olvidarte Casi perdí la razón Dijiste que me querías Dijiste que me querías Y puse a prueba tu amor Pero eran puras mentiras Solo me diste dolor Solo me diste dolor Para poder olvidarte Lo falso que fue tu amor Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Echenle como siempre a mi terror del norte Eso Cada día que va pasando Cada día Cada día te extraño más Pero como yo soy hombre Voy a tratar de olvidar Voy a tratar de olvidar Voy a tratar de olvidar Para poder olvidar Para poder olvidar Lo falso que fue tu amor Voy a tratar de olvidar Voy a quitarme del vicio Eso será lo mejor Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me la lleve a la cama Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Porque soy un garañón Y ellos nomás lo cumplen Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo Y seña Con las hembras Que yo andando Arriba México Lindo Arriba México Lindo Como te quiero yo tanto Atónito a sus estados Con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava Arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos Mis hermanos mexicanos En los estados unidos Vamos a echarle la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Si no ahorita Entonces cuándo Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Arriba mi piedra chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Buenas tardes Bella dama Buscamos a su marido Música Los tres somos federales Aprender no hemos venido La orden traemos escrita Pa' llamar lo detenido Música Disculpenme caballeros Les contesto la señora Música Mi esposo no está en la casa Se fue hermosillo sonora Yo les diré que lo buscan Si acaso me llama ahora Música Se quedan los federales Esperando la llamada Música No sabían que la señora Estaba bien entrenada Cuando sonó el celular Lo contesto de volada Música Échenle como siempre Mi terror del norte Música Si se le hace Eso Música Música Andé arreglando negocios En Sonora y Ciudad Juárez Con eso quiso decirle Que estaban los federales Música Dígale a usted a mi compadre Que lo espero en la frontera Música Al salir los federales Los esperó Luis afuera Antes de subir al carro Antes de subir al carro Empezó la balacera Música Música Mató a los tres federales Y se fueron del poblado Música Los buscan por mar y tierra Y no los han encontrado Dicen que ahora están viviendo Allá en Denver, Colorado Música 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 Para cantar un corrido hay que cantarlo con ganas Para avantarse un buen trago tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra que sea bonita la dama La pistola no se saca si es que no la vas a usar Para que quieres caballo si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua porque te puede pesar Cáiganse paga la troca, pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban, caigan botellas que asobren Que me toquen más corridos, de donde el terror del norte Los corridos se combonen, nada más pa' los valientes Los que sacan su pistola y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya, no nos espanta la muerte Para muchachas bonitas en todo México entero Para los hombres valientes en Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos hay que ser el meromero Traiganse paga la troca, pongan corridos tarrones Con billetes no se acaban, traigan botellas que asobren Que me toquen más corridos, de donde el terror del norte Mamá, ¿dónde estás? Te extraño mucho, quiero verte Salí desde El Salvador a los Estados Unidos Salí desde El Salvador a los Estados Unidos Las tres fronteras crucé, pedí misiles el camino Se sufre y se llora mucho, siendo apenas solo un niño Un día me puse a llorar, a mi madre yo extrañaba Me eché un retrato a la bolsa, de allá lo que me quedaba Sin saber y sin dinero, me fui valiente a buscarla Cuando crucé Guatemala, me ayudó a un llamado Roque En México, en Tapachula, monté un carguero hacia el norte Por más que quería fingirlo, el acepto se conoce Lo que nunca he de olvidar, a mis ocho compañeros Caminamos sin comer, sin agua por el desierto Bajo el calor infernal, que no aún nos fueron muriendo Me encontraron aún con vida, con el retrato en las manos Yo vengo de El Salvador, a mi madre ando buscando No saben lo que he sufrido, no saben lo que he llorado Ahora ya estoy con mi madre, y nadie va a separarnos De aquí les mando un saludo a los centroamericanos Es difícil realizar el sueño más anhelado Ignacio fue buen jinete, para montarle a los toros Y también para los caballos, los arrendaba a su modo Pero un traidor lo mató, dejando a sus hijos solos Leónel no podía creer, que habían matado a su padre Se le partía el corazón, al ver llorar a su madre Y entre el muro vengarse, de aquel maldito cobarde Aquel cobarde asesino, que un día matara a su padre Lo agarró la policía, y lo echaron a la cárcel Leónel nunca se vengó, por consejos de su madre Así pasaron los años, él comenzaba su historia Allá en Merota, en Merota, en Laguna, se aventó muy buenas montas Llevándose los aplausos, por sus grandiosas victorias Ahora vive allá en Indiana, con sus hijos y su esposa En la ciudad de Goyen, ahora su vida ya es otra Tomando pura modelo, contado en su buena troca Con Elida y con Raquel, siempre se apoyan al cien Y como hermanas que son, Leone las trata muy bien Y no olvidan a su tierra, lugar que los vio nacer Oria-jungle 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 Audiojungle Audiojungle